A estas alturas ya todos sabemos que el Papa Francisco recibió su vacuna contra el coronavirus, lo mismo que el Papa Emérito Benedicto XVI recibió la vacuna de Pfizer, que es la que se está aplicando en la ciudad del Vaticano. Pero te has preguntado de qué manera están los papas, bueno el Papa Francisco y el Papa Emérito, viviendo este tiempo de pandemia? El periodista británico Austin Ibright le hizo una entrevista al Papa Francisco sobre este tema y acaba de ser publicada en The Tablet en Londres y en Commonwealth en Nueva York y la publicó también el Vaticano a través de su portal de noticias Vatican News. Me gustaría leerla para que te des una idea de cómo es la vida y la actividad del Papa en este tiempo de pandemia. Santo Padre, ¿cómo está viviendo la pandemia y encierro tanto en la Casa Santa Marta como en el Vaticano en general, en lo práctico y en lo espiritual? La curia trata de sacar adelante el trabajo de vivir normalmente, organizándose por turnos para que no toda la gente esté junta en el mismo momento. Una cosa bien pensada. Mantenemos las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Aquí en Casa Santa Marta se han hecho dos turnos de comida que ayudan bastante a aliviar el impacto. Cada uno trabaja en su oficina o desde su habitación con medios digitales. Todo el mundo está trabajando, aquí no hay ociosos. ¿Cómo lo vivo yo espiritualmente? Rezo más, porque creo que debo hacerlo y pienso en la gente. Es algo que me preocupa, la gente. Pensar en la gente a mí me unge, me hace bien, me saca del egoísmo. Por supuesto, tengo mis egoísmos. El martes viene el confesor, o sea que ahí arreglo las cosas. Pienso en mis responsabilidades de ahora y ya para el después. ¿Cuál va a ser mi servicio como obispo de Roma, como cabeza de la iglesia? ¿En el después? Este después ya empezó a mostrar que va a ser un después trágico, un después doloroso. Por eso conviene pensar desde ahora. Se ha organizado a través del Dicasterio del Desarrollo Humano Integral una comisión que trabaja en esto y se reúne conmigo. La gran preocupación mía, al menos la que siento en la oración, es cómo acompañar al pueblo de Dios y estar más cercano a él. Este es el significado de la misa de las siete de la mañana, en streaming o retransmitir en directo, que mucha gente sigue y se siente acompañada de algunas intervenciones mías y del acto del 27 de marzo en la plaza de San Pedro y de un trabajo bastante intenso a través de la limosnería apostólica de presencia para acompañar las situaciones de hambre y enfermedad. Estoy viviendo este momento con mucha incertidumbre. Es un momento de mucha inventiva, de creatividad. El periodista, hay una novela italiana del siglo 19 muy querida por usted, que ha mencionado varias veces recientemente, Los novios de Alessandro Manzoni. El drama de la novela se centra en La peste de Milán de 1630. Hay varios personajes del clero, el cura cobarde Don Abundio, el santo cardenal arzobispo Borromeo y los frailes capuchinos que sirven en el lazareto, una especie de hospital de campaña donde los contagiados son rigurosamente separados de los sanos. A la luz de la novela, ¿cómo ve el Papa en la misión de la iglesia en el contexto de la enfermedad COVID-19? El cardenal Federico Borromeo realmente es un héroe de esa peste de Milán, pero en uno de los capítulos se dice que pasó a saludar a un pueblo, pero con la ventanilla del carruaje cerrada, quizá para protegerse. A la gente no le cayó muy bien. El pueblo de Dios necesita que el pastor esté cerca, que no se cuide demasiado. Hoy el pueblo de Dios necesita el pastor muy cerca, con la abnegación que tenían los capuchinos que estaban cerca. La creatividad del cristiano se tiene que manifestar en abrir horizontes nuevos, en abrir ventanas, abrir trascendencia hacia Dios y hacia los hombres y redimensionarse en la casa. No es fácil estar encerrado en casa. Me viene a la mente un verso de la Eneida en medio de la derrota, el consejo de no bajar los brazos. Resérvense para mejores tiempos porque en esos tiempos, recordar esto que ha pasado nos ayudará. Cuídense para un futuro que va a venir y cuando llegue ese futuro, recordar lo que ha pasado les va a ser bien. Cuidar el ahora, pero para el mañana. Todo esto con la creatividad. Una creatividad sencilla que todos los días inventa. Dentro del hogar no es difícil descubrirla. Pero no huir, escaparse en alienaciones que en este momento no sirven. Pues aquí tienes. La entrevista continúa sobre otros temas. Pero lo que me lleva la atención es ver al Papa cómo se presenta ante nosotros en su celebración diaria de la Santa Misa, que ahora sabemos por qué lo hace. Digo, creo que era obvio. Recuerda que cuando la pandemia estuvo como que en su primer apogeo, el Papa transmitía las misas todos los días y después cuando las cosas se comenzaron a calmar, dejó de hacerlo. Pero después lo retomó. Y la razón es precisamente esa, que la gente sienta su compañía, que sintamos su compañía. Y en verdad que es maravilloso poder sintonizar esas misas del Papa a las que no tenemos acceso de otra forma, ¿verdad? Porque sin pandemia las misas las celebra allá en Santa Marta y nosotros no podemos ir a Santa Marta. Pero gracias a esto podemos participar, aunque sea de forma virtual, y sentir la presencia del Papa más cercano que nunca. Eso es una realidad de todo esto. Me llama la atención ver cómo el Papa reconoce que está viviendo la pandemia en incertidumbre. Es decir, igual que nosotros. Te decía, él se presenta en esas misas, en sus audiencias, en sus rezos del ángelus, en diferentes eventos que ha tenido especiales. Y se presenta con serenidad, se presenta como un gran pastor, ¿qué es? Pero cada vez que se presenta es lógicamente el fruto de mucha oración, de mucho discernimiento, de mucho pensamiento, de mucha reflexión, para saber qué decirnos, para saber cómo guiarnos. Pero él reconoce, es un tiempo de incertidumbre, tanto lo es para él como lo es para todos nosotros, porque todos estamos en las mismas. Nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe hasta cuándo esto va a terminar, nadie sabe cuánto tiempo más vamos a estar aislados. Y eso genera incertidumbre para todos, incluyendo al Papa mismo. Lo cual a mí me lleva a pensar en esa humanidad del Papa que muchas veces pasamos por alto. Lo mismo que en el caso del Papa Emérito Benedicto XVI. Ya a sus 93 años de edad, débil en el físico, débil en la voz, pero su secretario personal, el arzobispo Ganswein, ha dejado claro que su mente está perfectamente lúcida. Sin embargo, acaba de explicar el arzobispo Ganswein, que está pasando por un tiempo muy difícil a nivel emocional, por una razón que de seguro nunca se te ocurrió, y a mí tampoco hasta ahora que la leí. Esta fue la Navidad más difícil del Papa Emérito Benedicto XVI, porque fue la primera Navidad que pasó sin su hermano. Que recordarás que falleció poco antes, y que incluso así de débil como estaba el Papa Emérito Benedicto, tomó un avión y fue a Alemania para despedirse de su hermano en su lecho de muerte, cuando estaba ya prácticamente agonizando. Y con ese dolor en su corazón se regresó al Vaticano, y con ese dolor en su corazón tuvo que vivir la Navidad. Y cuando ves hombres con ese nivel de santidad, como Benedicto XVI, con ese nivel de brillantez, intelectual, mental, con ese acumen teológico indiscutible, y lo ves que se quiebra. Lo ves que se quiebra como cualquiera, y que la Navidad, cuando ya no está alguien que amas y que duele, pues a él también. A él también. Son tiempos difíciles hasta para los grandes santos que tenemos aquí en la Tierra. Y eso me lleva a pensar en la necesidad que tenemos de orar por ellos, de orar por los dos. Tanto por el Papa Francisco, que no deja de decirnos, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Y hay tres grupos de personas, tres grupos de católicos, los que les da enteramente igual y nunca se acuerdan de él, que son los que se la pasan compartiendo en las redes sociales todo tipo de cursilerías que se las atribuyen a él. Ya sabes, mensajes motivacionales y bueno, tú sabes a qué me refiero. Pero que en el fondo les da igual, por eso no saben qué dice el Papa de verdad. Otro grupo de católicos son los que ahora han tomado la costumbre de sólo estarlo criticando por todo. De todo lo critican, de todo lo critican, de todo le pegan ahí en las redes sociales, sintiéndose no sé qué. Otro grupo de católicos que son los que aman a los papas, tanto al Papa como al Papa Emerito, y que en verdad rezan, rezan todos los días por ellos. Sabes que es una práctica que tenemos en casa con mis hijos todos los días, hemos pedido desde siempre por los dos papas, por el Papa Emerito y por el Papa Francisco. Y la realidad es que de tanto rezar por el Papa Francisco, si uno se la pasa rezando todos los días porque Dios lo ilumine, porque Dios lo cuide, porque Dios lo ilumine, porque Dios lo cuide, simplemente no tiene uno corazón para clavarle una estocada por la espalda al Papa. O sea, como que no. Un corazón que se ha sensibilizado a orar porque el Espíritu Santo ilumine al Papa y porque Dios lo proteja, no tiene mano para clavarle una puñalada por la espalda. Pero seamos conscientes de esa parte humana porque no dejan de ser humanos. O sea, ¿qué otra cosa son sino humanos? Son humanos, eso sí, tan cerca de Dios que proyectan santidad. Pero a fin de cuentas son humanos, como tú y como yo, y que también la están pasando mal. Así que recemos por ellos. Son Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.